Esta canción se llama Lástima me das Pero le hemos intentado grabar como unas 10 mil o 100 mil veces A ver como nos sale mi compa Irmi montó en el grupo sensato Antes que se acabe la pila y dice así compa Te quise tanto que me olvidé de todo Fue un tonto al intentar hacerte a mi modo Pero me equivoqué Huiste de mis brazos Dijiste que tu vida a mi lado sería el peor de tus fracasos Te quise detener Fue demasiado tarde Lloré y dolió tu adiós Pero logré olvidarte Hoy buscas el amor Que tú misma mataste Quieres que te perdone Pero ya es imposible pues Aprendí a viarte No sé qué tienes en la cabeza Al pensar que voy a perdurar Los destrozos que dejaste en mi alma Que fueron difíciles de reparar Tantas noches que pasé llorando Temblando de frío Porque te extrañaba Me sorprende verte suplicando Donde se quedó aquella seguridad Que tenías cuando me dijiste Me voy de tu lado y no vuelvo jamás De envergüenza y vete porque tan solo de verte Lástima me das Y es el grupo sensato Con apoderados Te quise detener Fue demasiado tarde Lloré y dolió tu adiós Pero logré olvidarte Hoy buscas el amor Que tú misma mataste Quieres que te perdone Pero ya es imposible pues Aprendí a odiarte No sé qué tienes en la cabeza Al pensar que voy a perdurar Los destrozos que dejaste en mi alma Que fueron difíciles de reparar Tantas noches que pasé llorando Temblando de frío Porque te extrañaba Me sorprende verte suplicando Donde se quedó aquella seguridad Que tenías cuando me dijiste Me voy de tu lado y no vuelvo jamás De envergüenza y vete porque tan solo de verte Lástima me das Eso A toda la raza de Facebook Cómo no